Música Ustedes no saben lo enriquecedor que es para mí esto porque yo estoy en primero y segundo de bachicerato y también estoy en primero y segundo de ciclo básico y para mí estar aprendiendo esto porque yo soy una persona muy reflexiva muy de ir a lo profundo y buscarle la vuelta a las cosas pero estas cosas si no te las explica alguien que sepa vos no las aprendés vos estás como en tu razonamiento y en tu revisión de las cosas y en tu experiencia y todo y creés que estás como por encima de ciertas situaciones pero a veces cuando alguien te dice che, mirá que a mí me pasó esto y esto mirá que esto no es así o no es fácil por lo menos la verdad que a mí me está haciendo recontraútil esta charla realmente me pareció re importante dejar plasmado eso que como profesor me están dejando mensajes sumamente claros y fuertes que yo puedo aplicar de ahora en más ni siquiera empezó el año todavía es más, este video es una de las cosas que le voy a pedir a los chiquines que vean en algún momento del año lo voy a decir bueno, quiero que vean esto, vamos a hablar de esto no para estar trabajándolo durante todo el año pero sí para dar un mensaje claro al inicio ¿no? porque las chiquinas con ustedes cuando entraron en primero por ejemplo yo en ningún momento me imaginé que pudieran tener esas inquietudes o que hubieran pasado por estas cosas que son para gente de cierto carácter y cierta personalidad no es para cualquiera uno podría decir ah, bueno, está, pero tenés que entender sí, tenés que entender pero capaz que alguna se queda por el camino por eso mismo yo no sé, Clara, qué le pasó a ella no sé era excelente estudiante ustedes saben, se lo sé un montón de veces viste Belén, te hablé de Clara me hubiera gustado que hubiera seguido y pasa eso también hay chiquilinas que hacen primero y después en segundo no las ves bueno, yo quiero comentar algo de eso que en realidad no voy a nombrarla porque no sé si ella le va estará de acuerdo con la exposición o no creo que también a Carolina y a Irina nos pidieron a las tres no recuerdo si hay alguien más que habláramos con una chiquilina que estaba en primer año porque esto nos dijo como que estaba pasando una mal y que precisaba como amigas y bueno conozco el caso Belén lo conozco y bueno, yo por lo que supe mi parte yo hablé un poco con la chiquilina y me junté en algunos recreos con ella etcétera y estuvimos conversando y en realidad me contó que lo que le estaba pasando en la clase era que no podía hablar que hablaba y le tomaban el pelo que todo el tiempo en todo contexto le tomaban el pelo que se reían de ella que se burlaban de ella los compañeros de clase creo que era solamente ella la única mujer en la clase y demás eran todos varones y se veía que ella estaba como retraída y como que le costaba como hablar con otras personas ya como que había quedado como con eso y había pasado poco tiempo desde clase eran los primeros meses y al final, bueno, la chiquilina se terminó yendo y se cambió no sé qué orientación se cambió porque después de eso yo no hablé más con ella pero me dio pena porque ella me decía que tenía interés en eso y es una lástima que haya tenido que dejar por el acoso porque en realidad es acoso que te estén burlando todo el tiempo de vos que te estén tomando el pelo que cada vez que ella hiciera un comentario que hiciera una pregunta la insultaran estuvo muy salado me parece una lástima que haya perdido la oportunidad por algo tan así me gustaría no sé si te parece vos como que decirte porque viste que estamos hablando de estas cosas que como que no se dan cuenta los profesores y eso si hay algo que a mí me hubiera gustado que los profesores se dieran cuenta son como los detalles pequeños que uno como los tiene internamente como que ya están ¿no? por ejemplo cuando a una persona le hablan arriba que a mí es algo que me pasó los tres años que sentía que no puedo o sea cuando hablaba yo me tenía que quedar a veces callada así porque era que cuando yo hablaba o sea pasaba un carro ¿no? y nunca me pasó que un docente se diera cuenta de eso porque justamente cuando me empezó a pasar empecé a notar alrededor a ver si era el ambiente general de la clase o si era algo que que yo sentía que era directamente hacia mí y no era hacia todo el mundo o sea sentía que era solo cuando quería participar o quería preguntar era como que tenía que pedir el triple de atención porque no importaba lo que yo fuera a decir y siento que es algo que eso me hubiera gustado que los profesores hubieran tenido en cuenta porque a veces sentía que era yo contra obviamente entre comillas y para marcar toda una clase como que decir tipo quiero participar quiero hablar o sea porque no puede ser que hablan todos los demás y todos los escuchamos y yo me callo cuando estaba hablando alguien más y no recibo eso mismo y qué curiosidad que soy la única persona que le está sucediendo y bueno porque participaba oralmente pero nunca me había sucedido que un docente se diera cuenta de algo así entonces es como esos detalles que siento que no me gustaría que otras personas en general obviamente pero en sí mujeres que ya son minoría dentro de un salón pasaran por ¿no? y bueno eso bien 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 todo viene bien para formarnos nosotros a partir de ahora estas cosas me van a quedar interiorizadas y les voy a prestar más atención porque yo puedo haber cometido errores también aseguro que son involuntarios ¿no? yo a veces me voy medio por la rama en las clases para bastantes bastantes veces a veces traigo temas de otros lados para sensibilizar sobre determinadas cosas pero eso es una cosa otra cosa es no poder ver una cosa es que vos hagas las cosas y las hagas de una manera y otra cosa es hago esto porque no me doy cuenta de qué es lo que está pasando ¿qué reflexión te merece Cristina a todo esto que estamos diciendo? ¿qué te parece este tipo de charla? ¿te parece que está bueno a nivel generacional? sí está buenísimo a ver es algo que cualquier persona que va a iniciar hoy o sea escuchar saber de cómo viene cómo es la realidad o sea con gente que lo vivió ayuda como que no ayuda un montón porque también cabeza ya sabiendo más o menos lo que puede llegar a pasar por lo pronto o sea puede estar todo bien y no tener ningún problema o te pueden pasar cosas bravas porque la verdad que estar también para saber cómo cómo llevar la situación pero no el tema así de interrupciones yo lo veía con otros ya no lo pasé porque directamente sí que prefería callar o contestaba si me preguntaban puntualmente a mí pero hay opiniones prefería guardármelas y después si tenía alguna duda buscaba por mi lado porque no daba o a mí me daba que no daba contar eso porque a lo mejor el resto sentía como que ya lo tenía sabido y quizás no lo sabían o lo entendían menos que yo pero aparentemente estaba todo bien después que vos te enterabas que sí entendí pero tampoco nadie dijo nada y varón eran mujeres porque la mayoría estamos hablando de que eran varones como el miedo a quedar pegado una cosa así ¿no? o a quedar mal o es que esto es tan complejo que por ahí a veces se te mezclan ciertas cosas y entre la mezcla por ahí no sé miedo porque de repente es súper obvio que todo el mundo domina y quedás como ahí encima que es como que es como que es distinto es cierto que esa cosa de que vos decís bueno si vengo acá ¿qué haces acá? o ¿para qué te metiste acá? pero sí nosotros teníamos un profesor que sigue estando pero estaba siempre la participación de todos una muy buena onda imagino que vos serás así esa gente que yo quiero que quiero que me expliquen y te preguntaba uno por uno y que todo el mundo respuche lo que tiene para decir y luego viene el otro y aporta crear ese ambiente pero pobre tampoco es que lo sepan tanto porque hay veces que entrabas a la clase y por ahí nosotras estábamos conectadas puntualmente y a lo mejor llegaba uno diez minutos una hora tarde y otro por ahí ni siquiera avisaba viste que esos esos detalles no sé las chicas pero yo por ejemplo si no podía estar avisé siempre porque me parecía re feo te está esperando y arrancamos antes pero no hay tanta consideración en eso y a veces eso me pone una recontra revoluntad y no logra el acompañamiento que debiera lograr es difícil yo no podría estar de ser me parece porque es complicado lo veo integrar a todo lograr hay una tarea ahí dura es difícil pero hay que intentarlo hay que hacerlo mejor yo creo que si hacemos lo máximo posible y nos sale mal eso es mejor que no hacerlo eso es mejor que cortar por los años y decir bueno no está esto es así esto va a ser así todo el año ya está va a haber gente que no va a participar si te quedaste con alguna duda bueno léelo después yo intento poner todo a disposición como para que todos tengan los recursos es más a mí me han dicho al revés pero la verdad que tenés demasiada paciencia y tendrías que ir un poquito más rápido porque repetiste esto 400 mil veces y hay gente que no hace lo que tiene que hacer y por esa gente nosotros perdemos mucho tiempo me ha pasado hasta ese extremo entonces yo tuve que nivelar también en algunos casos es complejo pero hay que intentarlo como toda actividad humana y en conjunto todavía es muy muy complejo eso es lo que decía también Belén yo no le puedo errar o no puedo hacer esta pregunta porque quedo pegada y en realidad te estás formando la pregunta tiene que tiene que estar siempre ¿cómo no vas a poder hacer una pregunta porque quedas pegado? yo siempre fui de preguntar también capaz que tengo esa cosa y me cuesta mucho menos ¿no? porque siempre levanto la mano y pregunto o interrumpo una cosa que no me gusta ya levanto la mano y estoy media hora así como diciendo me vas a tener que dar la palabra porque primero de profesores también que bueno muchas veces me pasa que se está dando un discurso y yo tengo que romper con ese discurso porque no me gusta nada y nadie dice nada y vos levantas la mano y ahí ves la gente que dice ah empiezan como sí sí pero nadie se la juega entonces es difícil es muy difícil tengo a tres super ultra mega capas de la informática que mucha gente no conoce y que me pareció bueno para poder visualizarlas en este video Ada Byron conocida como Ada Lovelace fue la primera programadora en la historia de la programación incluidos hombres ahí fue la primera programador para decirlo de alguna manera no grotesca sí pero que se entienda hija de un romance más del animalista escritor y militante social Lord Byron era un poeta que en realidad tenía una vida erótica muy activa y a la hija como que nunca le prestó mucha atención con Ana Isabela Noel matemática astrónoma militante social mentora de Ada y su rigurosa educación nació hace más de 200 años esta mujer Ada Byron más conocida como Ada Lovelace más de 200 años estamos hablando tuvo una formación espectacular tutelada por su mamá que era una genia también a nivel de cabeza a nivel de estudios y una tipa muy comprometida a nivel social uno de sus mayores aportes fue la comprensión minuciosa y la posterior elaboración de funciones para la máquina de Charles Babbage una especie de calculadora compleja mecánica y programable que se comprende como la antecesora de las máquinas modernas la máquina de Charles Babbage fue una máquina altamente compleja que solamente existió a nivel teórico fabricó varias máquinas Charles Babbage pero hubo una que solamente existió a nivel teórico y Ada Lovelace lo que hizo fue escribir programas para que la máquina no solamente hiciese cálculos complejos a nivel matemático sino que generara aleatoriedad y se pudiera hasta componer música con la máquina que la máquina creara una especie de como de pseudo-inteligencia artificial programada por ella en código para que la máquina pudiera elegir entre comillas entre diversas notas que correspondieran a un mismo fraseo y no fuera de tono una bestia realmente una mujer fuera de serie estamos hablando de 200 años atrás otra mujer fue Grace Hopper fue militar fue teniente y fue contralmirante y no sé qué más y puso toda su capacidad en función de la milicia estadounidense creó el primer compilador el primer compilador que se conoce es de ella no hay otro se llamó Acero creó las bases para el sistema Cobol que Cobol es un lenguaje de alto nivel es de los primeros de alto nivel inventó el primer lenguaje de programación de alto nivel dotando de palabras en inglés a sentencias muy complejas de nivel técnico a código máquina los programadores ya después de ella no tenían que pasar por el código máquina podían aprender en lenguajes amigables para la persona pero hizo un montón de cosas más que me estoy quedando hace 100 años también después otra mujer que hizo 30 películas una mujer muy bella y vean por qué digo esto porque ella podía haber aprovechado eso hizo más de 30 películas y era considerada una de las mejores más hermosas fue conocida como Hedy Lamarr pero se llamaba Hedwig Eva María Kistler podía haber seguido haciendo películas y películas y películas y qué linda esta mujer y tatuó una escena donde se le ve el cuerpo desnudo por los años 30 y pico que fue una cosa muy controvertida para el momento llegó también a interpretar un orgasmo mientras la pinchaban con un alfiler no se podía mostrar eso entonces le filmaban la cara hasta el cuello y se le ve las expresiones de ella y para conseguir eso había un compañero que la pinchaba despacito con un alfiler eso una cosa en conjunto con los dos elegida por los dos y elaborada la tipa inventó las bases de lo que es hoy el bluetooth y el wifi entre otras cosas pero toda la base no solamente una pequeña base que después vino otro la agarró y la recontra mejoró no, no, no hizo también un sistema de misiles teledirigidos la armada estadounidense en los años 50 o antes en realidad no quería emplear misiles teledirigidos porque sabían que podían hackear las frecuencias de radio con las cuales los controlaban y podían incluso hacer que esos misiles fueran para otro lado o que volvieran a atacar al país de origen incluso, al país emisor y ella consiguió encriptar las comunicaciones para esos misiles cuando no había comunicaciones encriptadas no sé si había antes de ella pero por lo menos no era una moneda corriente entonces a lo que quería llegar era que las mujeres que han sido enormemente influyentes deben haber pasado por estas cosas y por cosas hasta más graves porque estamos hablando de 100 y 200 años atrás y aún así lograron hacerse un espacio que esto es una enseñanza grande por supuesto que es una cosa para tener orgullo por supuesto pero no debería ser la solución a los problemas que es lo que hablábamos hoy no debería ser ah bueno vos sos mujer querés llegar lejos bueno ya sabés ah ya sabés como es y fíjate lo que pasaron las otras no puede ser la solución al problema eso es lo que me surge de charlar con ustedes puede ser una cosa que vos digas pa que bueno estas mujeres que bueno esto o que bueno charlar con estos profesores o que buenos compañeros que me tocaron acá o que bien mi pareja o que lo que sea u otras compañeras pero me parece que no puede ser la solución a nada no si si puedo a mí me gustaría reconocer a Heidi o sea sobre vos Hugo más que nada porque no sé si te acordás que cuando yo estaba en segundo que vos eras mi profesor yo te fui a hablar sobre Heidi porque había estábamos con redes y me encantaba la materia y estaba investigando sobre todo y me encontré con Heidi y me acuerdo que fui a preguntarte de decir mira o sea la verdad que hay muchos temas que son como puntuales técnicos que yo no sé conceptos que no tengo ni idea pero me gustó mucho su historia no podía creer que venía una mujer porque nunca había escuchado su nombre o sea la mujer que inventó el wifi el bluetooth no sabía su nombre me acuerdo que hablamos de eso me acuerdo perfectamente que fueron como que revolucionarias y no sabía su nombre y me acuerdo y te lo quiero reconocer a vos que vos me la hiciste saber me dijiste o sea te gusta el tema o sea estudialo y si vos querés dar una clase te doy un espacio en mi clase para que vos sabres sobre ella que al final nunca se dio por temas de logística y no nos dieron en los tiempos pero para reconocerte digo que cuando yo te fui con esto a decir mirá no sabía quién era ¿no? y me encanta la informática y no o sea culpa mía ¿no? de no saber quién era no tenía que saber son cosas que se van aprendiendo de a poco yo tampoco mirá que yo tampoco sabía yo lo aprendí hace realmente poco todo esto pero que vos diste el espacio de decir esto que no viene solo de ahora de esta charla que está buenísima sino que mismo cuando era tu estudiante vos diste el espacio de decir traela o sea a ver qué podemos aprender sobre ella ¿no? y su historia la verdad que quería agregar eso ¿no? gracias claro muchas gracias de corazón por eso porque a mí me sensibiliza mucho todo eso lo mismo cuando hablo de pasa cuando hablo de las mujeres en la tecnología como cuando hablo por ejemplo del creador de la fibra óptica yo les digo a los chiquilines primero que había un hindú que estaba que parecía un tonto mirando a través de un cable de vidrio entonces hago como unos ademanes empiezan a reír todo y digo bueno ese señor Narender Kapani es el creador de la fibra óptica y ahí se produce un impacto como que los voy llevando por el lado cómico pero de repente ¡pah! lo que impacta me parece notable bueno la historia del teléfono que se tendría que llamar teletrófono porque fue Antonio Meucci o Meuki el que lo creó en realidad hay pila de cosas que son errores históricos abrumadores y que si no se hablan quedan en unas minorías por ejemplo la mujer como minoría o el científico pobre o el afrodescendiente o el hindú o el latinoamericano queda ahí perdido y de repente son unos capos que gracias a ellos tenemos cosas que ni siquiera sabemos que usamos hoy a veces notables estas tres mujeres se van a visualizar mucho más a partir de ahora porque ya te digo voy a hacer tres videitos cortitos como para inducir a este video a la gente y que sea todo un combo y lo voy a utilizar con los estudiantes la idea va a ser que no obligatorio pero le voy a decir bueno pretendo que miren este video y después vamos a reflexionar un poco a principio de año como para establecer las bases de un curso más ameno y más participativo después bueno el que tenga una forma de ser medio compleja eso será atendido de otra manera pero por lo menos para que las pocas chilinas que están ahí se sientan en el mismo grupo que todos los demás y para que los varones también vayan viendo mirá que interesante y que delicado hay una cosa que quería comentarles a ver que les parece voy a tratar de comentarlo sin ningún tipo de emoción porque esto a mí me genera un montón de cosas internas y todo pero para que vean desde el lado de los profesores un profesor que yo aprecio mucho una vez me dijo en el caso estábamos en reunión de profesores y me dijo estábamos hablando de las notas cierre de año entonces estaba fulanito de tal tiene 11 le votan el 12 no, no porque era conversador no, porque no hizo esto fulanito de tal ah, sí 11,3 le votamos sí, le votamos porque una piba 10 ah, yo le voto yo le voto más estaba al lado mío el profesor yo le voy a votar más no, a mí me parece que está bien esa nota dale, no seas votón ponele pero por qué tengo que hacer eso sí, porque es una mujer y es una piba que está en un curso le digo pero, soy una mujer una piba pero en realidad no llegó a un nivel que vos digas wow descoyante fue buena sí, un 10 está bien no es para 12 y se enojó el profesor conmigo no, porque vos tenés que ver que esto, que lo otro no está y quedó ahí después seguimos hablando y relacionándonos y todo y si llega a ver el video me va a venir a decir ah, estabas hablando de mí pero no voy a decir quién es no sé qué les parece mi pregunta no es si estuvo bien o mal el tipo porque es bien intencionado y me consta eso la pregunta es ¿creen que en algunos casos sea necesario generar algo que no sea lo que corresponde entre comillas o forzar un poquito como para que la situación de la estudiante genere mayor confianza o se vea más valorada por todo eso que ustedes decían hoy que todo lo que trabajaron y no se vio todo aquello de lo cual se hicieron cargo y nadie se enteró ¿les parece que sea válido así con total honestidad? ¿qué les parece? yo creo que si se reconoce tendría que decirse por qué se reconoce o sea, por qué te aumente esta nota a tanto no de que sea como porque si no quedamos en lo mismo vos tenés 12 ¿por qué? ah, sos mujer y le caíste en el profesor sería como lo mismo y sería como contraproducente en realidad yo creo que si se le va a subir la nota o lo que fuere estaría bueno como la aclaración de decir mirá te subo del 10 al 12 porque vi que te pusiste el equipo al hombro porque vi que hiciste esto porque vi que hiciste aquello porque tomaste mucha más responsabilidad que tus compañeros no sé parece que estaría bueno el reconocimiento sí porque muchas veces pasa a ser percibido y es un bajón pero está como que con el conocimiento de por qué sí estoy de acuerdo con Belén yo creo que no se debe dar o sea a mí no me gustaría personalmente que me dieran más nota por el hecho de ser mujer dentro de un rubro donde soy minoría me enojaría realmente me enojaría personalmente si me entero que me dieron más nota o me votaron una nota porque bueno porque es minoría y así quiero venir el año que viene y seguir en el rubro no 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 o sea porque ahí estás haciendo la diferencia estás marcando en lugar de ayudar y decir bueno vamos a unir a que se siente unida me estás marcando más la diferencia y yo no quiero que me regalen nada yo estoy ahí voy a ir a aprender a demostrar lo que sé una vez que esté aprendiendo las cosas y peleo igual que todos los estudiantes pelean por sus notas ¿no? entonces sería justamente como dice Belén es contraproducente decir ah bueno tiene un 10 vamos a votar un 12 porque así queda se motiva ¿no? de que bueno capaz que el ambiente de clase no es bueno pero para que vea que ella puede acá no hace que el ambiente de clase sea mejor ese es el problema el problema no está en la nota porque ahí ya va es un tema de capacidad de cada individuo sería yo como persona no estoy dando lo suficiente para llegar a el 12 ¿no? pero esto es más un tema del ambiente de clase que existe ¿no? y no voy a hablar de trabajo porque no no he tenido experiencias laborales ni en la universidad tampoco he tenido experiencias voy a hablar del ambiente de clase inicial hay que meter valor realmente dentro del ambiente de clase o sea no en mis notas personales yo me voy a encargar de estudiar de darla toda de ser mejor técnica igual que el resto de mis compañeros pero si quieren tomar acción justamente para que las mujeres se sientan más incluidas va sobre el ambiente de clase ¿no? al revés si vos lo haces notar más estás como segregando y te dejan más en evidencia y se generan resentimientos mientras más te dejan en evidencia pero este es tal cual porque lejos de poder llegar a motivar está habiendo algo que no es real o sea le están regalando por ahí es preferible tener un buen feedback que te digan bueno mira bueno aprobaste y si aprobaste con lo justo bueno aprobaste con lo justo porque a mí particularmente siempre me gustaron las notas altas o sea ustedes es muy lindo pero que te hagan que la tenés merecida si de repente te tocó un 5 porque no tuviste tiempo porque no llegaste con ese 5 quizás aprobaste bueno yo tengo que mejorar no estoy tan mal llegué pero tengo que pulir mucho significa que me faltó tiempo entonces no es para motivar mami parece fantástico lo que vos hiciste no estar de acuerdo con eso está muy mal regalar puntos tan solo por el mero hecho de decir es después cuando se enfrenta a un trabajo a la vida real digamos ¿no? por ahí va con ciertas creencias o pensando que sabe no sé y de repente pum va el de agua encima más vale tremenda confianza de repente no exactamente pero con el feedback ¿no? que es que pulir tal cosa tal cosa esto te salió pero te falta y todo así ¿no? que deberías sí sí me parece también que si vos permitís ¿no? que te regalen nota porque seas mujer también estarías permitiendo la contraria ¿no? que te pongan menos nota o que no te dejen llegar al 12 porque seas mujer entonces estamos en la misma claro se trata como de frenar bidireccionalmente eso como que se detecta no mirá no soy corrompible a mí evalúame bien y no te corrompas vos tampoco porque estaría mal entonces como para los dos lados sí está genial está genial yo pensé eso también sé que la intención del profe fue la mejor porque lo vi enojado realmente lo vi como ah bueno está bueno no puede ser esto incluso me dijo no te voto ningún estudiante más como que si yo proponía un 12 para cualquier persona no me lo votaba como se enojó viste después lo dejamos de lado ese tema y tengo excelente relacionamiento con él pero está fue eso me quedé con eso y me pareció bueno preguntárselo a estudiantes ¿no? a ver che qué lindo intercambio este la verdad que a mí me ha aportado un montón hasta ahora esto cuando lo esté editando lo voy a lo voy a ir mirando y voy a ir aprendiendo más y es más voy a saber qué quiero que analicen quienes vean este video cuando yo les diga por favor miren esto que vamos a hablar en clase yo ya voy a saber qué quiero como devolución de eso porque ahora uno está prestando atención en que todo salga bien está en otra y hay cosas que se le pasan hay una señora hay una mujer de la cual quería hablar que es es uruguaya a ver si puedo ingresar ahora ahora mismo a su linkedin porque he tenido la oportunidad de hablar con ella en linkedin de mandarle un mensaje u otro tampoco una cosa muy intensa ni nada porque no me conoce pero me presenté como profesor la otra vez se llama Bárbara Murachiole es una persona que yo la escuché hablar ella no tiene canal de youtube pero está en youtube la han citado muchos o sea mucha gente ha tomado partes de lo que ella dijo y lo ha puesto en youtube la han entrevistado un montón de veces lo que nosotros nos propusimos estudiar fue el impacto que tenía la utilización de estas tecnologías de rastreo en los derechos y libertades de las personas es decir no solamente analizarlas desde el punto de vista técnico cómo funcionaban y cuál era su objetivo y cómo se desplegaba la tecnología sino qué significaba esto en la vida de las personas si esto era una tecnología que implicase un seguimiento y si realmente era un seguimiento si ese seguimiento se acompasaba con la normativa sobre todo en materia de privacidad y protección de datos personales puede ser que técnicamente sea una tecnología muy buena y que realmente recabe la información que se busca pero si eso no está compasado con la normativa entonces lo que estamos proponiendo es una vigilancia y no una tecnología de rastreo para mejorar la información sanitaria lo que nosotros buscamos promover es que las personas tengan conciencia de que su información personal tiene un valor y de que no se puede utilizar sin su consentimiento expreso quizás en determinadas situaciones como este contexto de pandemia sí es pasible de ser utilizada pero de todas formas hay determinados principios y determinados derechos que deben ser garantizados entonces parte de este estudio también es promover que las personas tomen conciencia de la importancia del manejo del uso de esa información y que también reclamen por sus derechos ¿qué pasa? la normativa nacional nuestra protección de datos es una normativa que acompasa la normativa europea que es la más avanzada en la materia digamos Europa es el continente que lleva el estandarte de la privacidad y un poco juega un rol de oposición a Estados Unidos que no tiene leyes federales en materia de privacidad y protección de datos entonces es más permisivo en este sentido justamente en Estados Unidos es donde se ubican y localizan las grandes empresas tecnológicas entre ellas Google y Apple que son quienes están promoviendo el uso de esta tecnología entonces lo que nosotros tenemos es que concientizar es a las personas en el uso de la información pero a su vez no estamos hablando de buenas prácticas sino que estamos hablando de cumplir una normativa o sea esto es ley y más allá de que sea una buena práctica respetar la privacidad en Uruguay es una obligación legal que acompasa las normativas europeas entonces ese también es otro objetivo la conciencia y el cumplimiento de la norma y es muy importante trabajar en esta temática en lo que es la aplicación de tecnologías que trabajan con la información de las personas trabajar en la multidisciplina e interdisciplina porque los técnicos los ingenieros no pueden percibir la totalidad de los riesgos y los abogados los juristas tampoco entonces tienen necesariamente en el campo de lo que es derecho informático y tecnologías que manejan información personal trabajar en conjunto es la única forma de lograr poner tecnología al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la tecnología y está trabajando en presidencia en nada más y nada menos que en la gestión de seguridad de los datos de los políticos si bien en este gobierno hubo fuga de información por parte de algunos políticos caso astesiano caso penadez todo eso no se le puede atribuir a ella ese tipo de cosas porque ella controla dentro de lo que es la órbita política laboral no al político en su casa no a lo que el político hace por fuera de ahí ella controla todo lo que es legal todo lo que es técnico todo lo que tiene que ver con el trabajo lo formal y la quería visualizar porque nunca antes me parece que nunca antes se dio yo no tengo esta historia no sé si ustedes saben o en el caso argentina Cris Cris no sé si lo nombré pero vive en Argentina capaz que vos sabés de alguna mujer ultra relevante a nivel de cargo político pero a nivel técnico no solamente que su capacidad de negociación y de diplomacia no sino que una persona que realmente sabe y que dicen esta es la mejor opción no hay otra persona y es una mujer aparte se llama Barbara Moracioli voy a entrar ahora a su LinkedIn voy a ver su perfil y lo voy a comentar ahora porque increíblemente no hay casi información es como una cosa muy por perfil bajo IT and Privacy Lawyer o sea que es abogada la tipa por lo que entienda está todo en inglés no sé por qué trabaja en clasificación de la información ha escrito sobre el derecho en tiempo de algoritmos aptitudes abogada que es Privacy Compliance Privacy Compliance que es eso Litigation IT protección de datos personales regulación de protección de datos generales también GDPR es doctora en leyes y ciencias sociales por la Universidad de la República también de la UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia también cursó en la Universidad Complutense de Madrid en la Universidad Udima como oficial de protección de datos en la alta escuela de dirección de administración de empresas de España lo mismo protección de datos experta la verdad que es una capa Presidencia de la República Legal Council se enfoca en privacidad protección de datos acceso a la información y las tecnologías de acceso a la información profesor asociado en leyes de computación Universidad de la República desde el 2009 profesora en ciencia de la protección y la privacidad de los datos y Legal Advisor no sé qué es eso es un término o sea es es del lado legal no te sé decir es del lado de la vacina de la Alba y Sol es como del lado del agua vacía bueno ella es la mujer que ha sido electa no sé si por este gobierno o a nivel de los gobiernos y ella siempre está ahí yo me enteré hace poco hace 3, 4 años que me enteré que estaba ahí y quise también entrevistarla pero me parece que todavía no me parece que entropía tiene que crecer bastante como para eso pero un día me gusta dice que se estudia legal desde el 2005 po recién ahora la venimos a ahora ha pasado varios gobiernos es hiper perfil bajo hiper 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 o sea que desde el 2005 está trabajando la mujer en este caso también de políticos en Uruguay donde el ambiente es predominantemente masculino y ahí ya hay cuestiones de poder muy asociadas a lo que debe ser a lo que no debe ser a la imagen a lo que queda bien a lo que no queda bien al nivel económico de los postulantes porque está comprobado que con un determinado nivel económico vos podés llegar a ser político podés llegar a ser diputado o podés llegar a escalar solamente por tener dinero y contactos que la hayan elegido a ella y que haya permanecido desde 2005 Belén me dijiste sí ya 20 años sí sí en el recuento de tiempo dice 19 años y 2 meses disparate y no es conocida no es una persona conocida sin embargo es la capa que está ahí regulando todo eso supongo que será la persona que orienta y además sugiere después lo que el político cabeza de termo puede hacer con su whatsapp es otro tema claro o con su window es otro tema pero el tema que ella dentro de lo que es el ámbito político me imagino que deberá revisar un montón de cosas pasar por un montón de cuestiones yo a veces paso más tiempo viendo noticias o cosas de otros países que del mío a mí me pasa también qué sé yo en la Argentina es muy especial la Argentina entonces hay veces que yo prefiero por ahí abstenerme o saber por ahí medianamente lo justo y necesario y en la parte política poco porque es un tema y sí que tengo contactos con una chica que es Marisabel Rodríguez que apunta mucho a la inclusión de la mujer en el campo tecnológico y eso es de Buenos Aires pero como la sigo a ella a otras grandes así que bueno que tienen años de experiencia y que tratan de de llevar un poco esto de que más mujeres se metan en el campo tecnológico llevarlo más por ese lado pero algo personaje relevante así a nivel de esta mujer ahí no 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 conozco bueno a mí me ha pasado lo mismo yo no conocía tampoco yo me enteré ya te iba hace 3-4 años porque quería preguntar algo que yo soy muy incisivo con las preguntas ya saben se acuerdan cuando yo mandé los mails a los tipos a los taiwaneses aquellos de la fuente de alimentación que estábamos no sé si sí sí me acuerdo no sé si con Carolina ha pasado también pero yo le hago preguntas a los grandes grandes y a veces te responden y tuve que consultarle un par de cosas a esta mujer y no me animé a consultarle otras más porque una de las preguntas que le quería hacer entre otras era si me han comentado que los cajeros automáticos en Uruguay funcionaban con Windows XP hasta hace pocos años y yo no podía creer una cosa así honestamente me estallaba la cabeza y necesitaba preguntar le pregunté a una persona al Banco República veníamos hablándolo más bien y cuando hice esa pregunta dejó de hablar conmigo o sea no sé qué pasó ahí y le quería preguntar a ella y le pregunté otras cosas y después dije mejor no mejor no porque es una persona que capaz que más adelante terminamos conversando de alguna manera y me pareció mucho mejor cuidar ese relacionamiento que preguntar así al voleo pero nada me parece increíble también que desde la prensa por ejemplo no se haya hecho ruido con esto capaz que ella prefiere que nadie diga nada porque la gente que tiene ese tipo de cargos a veces necesita cierto anonimato pero a la vez es bien de bien y conversa y no hay problema vuelve al mensaje y te responde todo entonces no sé me gusta también como para visualizar eso para visibilizar eso 15 15 16 15 16